Pasamos ahora con Nino Germán Pérez con una historia que se llama R.D. Paraíso Delincuencial. República Dominicana colocada en el mismo trayecto del sol, como dice el poeta nacional, se ha colocado en el mismo trayecto de los delincuentes extranjeros. Y es que las autoridades nacionales y la Interpol han apresado en los primeros cuatro meses de este año al menos siete extranjeros acusados de diversos delitos, entre ellos dos húngaros, un italiano, un rumano y tres holandeses perseguidos por las autoridades de sus países. Durante el fin de semana pasado, las autoridades dominicanas apresaron a tres hombres vinculados a las bandas criminales No Limit, Soldier y Mocromafia, acusados de cometer múltiples crímenes en el Reino de los Países Bajos. Arrestaron en territorio dominicano a tres peligrosos fugitivos solicitados en extradición por su vinculación a las estructuras criminales Mocromafia y No Limit, Soldier. Me tienen por nada, me tienen, me tienen por nada, por nada. Yo tengo muchos años viviendo aquí, me cogieron por unos... ¿Dónde tú fuiste empresario? Yo no tengo nada que ver con este grupo. Ayúdenme. Yo no tengo nada que ver con la puerta. Los detenidos están pendientes de extradición, pero sus abogados dicen que no han cometido delitos. Siempre, siempre la dirección de droga donde va, algo se lleva. Pero la dirección denunció que esos tres agentes fueron destituidos... Ellos lo que quieren es cubrirse. Porque estratégicamente eso fue conveniente porque él no estaba preso solo. Estaba preso con su señora de entonces y con al menos tres o cuatro otras personas familiares de esa señora. Y todo comunicaba que era necesario que se hiciera ese año. La banda de holandeses tenía esta finca en Monteplata a circuito cerrado, donde existen animales de diversas especies. El húngaro Janos Smersky fue apresado en enero en Puerto Plata, acusado de diversos delitos. En marzo, su compatriota Andrea Tutla, la más buscada de Europa, fue arrestada en Punta Cana y tenía 10 años en ese lugar donde procreó una niña. También en marzo de este año fue arrestado el italiano Fabio Capelleta, acusado de fraude bancario, a quien se trataba de localizar desde el 2014. En el 2022, la policía arrestó a la ucraniana Natalia Kassianova, perseguida por las autoridades de su país. El año pasado deportó al argentino Leonardo Cositorto, quien tenía negocios de pirámides denominadas Generación Zoe. Mientras que en el 2019 fue extraditado el colombiano Juan Alberto Jiménez Monsalve, alias Machete, señalado por su país como uno de los sicarios más grandes y sanguinarios. En ese año también se apresó al empresario informático John McAfee, quien luego escapó y le sacó la lengua a las autoridades dominicanas y les hizo huititío o atatao. Otros que disfrutaron en grande de la belleza en República Dominicana fueron los hermanos Huitrago Baca, Ángel María y Huber Oswaldo, condenados a 10 años de prisión luego de ser acusados de formar parte de una red internacional en el 2016. Los cubanos nacionalizados estadounidenses Carlos Luis y José Benítez también se escondieron en República Dominicana tras estafar al Medicare en Estados Unidos en el 2013. Para proceso Nino Germán Pérez.